La importancia de la salud mental en la mujer es el tema de hoy en el espacio Simplemente ID gracias a la presencia de la médico psiquiatra y abogada doctora Carmen Ontiveros. Les recordamos arroba Carmen Ontiveros oficial en Instagram número telefónico 0412 068 93 68 hay una clave en la vida y ya la definía muy bien el famoso padre de la logoterapia Víctor Emilio Fran una de sus frases magistrales decía o dice que sólo cuando el yo sale al encuentro del tú se integra el ello. Él insistía mucho en la socialización el valor de los pequeños detalles en la vida el valor de salir al encuentro del otro y que el otro también salga a mi encuentro el valorizar porque con de repente con la aparición de la tecnología que si es buena nos ha dado muchos beneficios pero con esa tecnología nos hemos como aislado y vemos hemos como desvalorizado al semejante. No me interesa hablar de repente con mi esposo como mujer sino que si no me entiende bueno directamente estoy haciendo mis quieceros o me meto en las redes sociales inclusive para distraerme. Es una forma como de anestesiar y no ver el problema y no abordarlo. Sí es muy importante licenciada y las formas de prevenir es por ejemplo tomar en cuenta para todas las enfermedades mentales la alimentación, el ejercicio físico si nosotros buscamos en internet los beneficios, los cambios biológicos que ocurren en nuestro organismo y cómo se disminuye. Esto es terapia, cómo se disminuye el uso de farmacología con la aplicación de la psicoterapia. El ejercicio físico aeróbico nos sirve desde las caminatas hasta el trote para despejar la mente y para hacer que se produzcan esa cantidad de neurotransmisores, las endorfinas, la adrenalina, la noradrenalina, serotonina, etc. Para que nosotros nos sintamos mejor, tengamos como la mente más despejada y clara. También es muy importante el entrenarnos en la comunicación asertiva. Cuando estamos en el rol de mujer, cómo expresarnos con estas personas que de repente continúan con esta cultura del machismo. De decirle a mi esposo de buena manera, cómo comunicarle de que no me suba la voz sin yo convertirme tampoco en una tigra. Porque ese es el asunto, que de repente estamos frente a un problema que sabemos que lo están abordando diferentes grupos, pero entonces se van al otro extremo. Nosotros en psiquiatría tenemos el símbolo de la balanza. Cuando hay un desequilibrio aquí, nosotros hablamos de patología. En el caso de las mujeres, nosotros no podemos ser ni ovejitas que nos vengan a aprovecharse de nosotros la lana, la mantequilla, la leche, pero tampoco nos podemos convertir en tigresas de bengala comiéndonos a nuestros hombres. Porque la mujer y el hombre pues cumplen roles muy importantes en la sociedad. Y así va a ser, nosotros somos el complemento, somos diferentes. Pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos que estos factores etiológicos de estrés que nos provocan enfermedades mentales, como por ejemplo el tener doble carga laboral, en el sentido de que vamos como profesionales y luego llegamos a la casa a trabajar, ese tipo de situaciones lo podemos nosotros hablar con nuestros esposos o parejas para poder distribuir esta carga y también que nos ayuden en las labores del hogar, que lo hemos visto también. ¿Sabe qué? Hemos visto algo interesante. ¿Qué? Los mayores están ayudando bastante en el hogar, ya la media de 40 hacia arriba, pero vemos que los jóvenes, los muchachos, tienen una actitud de machismo incrementada en comparación con los mayores, que debería ser al contrario, nuevas generaciones con una mente más abierta, nuevas perspectivas, las perspectivas de género que proponen este tipo de organizaciones internacionales. Y hemos visto que no, que son los mayorcitos, pero está bien porque los están educando. El ser humano es un animal que aprende por modelamiento y de alguna manera comienzan a ver a los padres, al masculino, la figura masculina, haciendo estas labores del hogar y ellos van a continuar con ese camino. De tal manera de que nuestras mujeres tengan más tiempo para el ocio, para divertirse, para descansar. Muchas veces dicen unas vacaciones, que así lo digo yo también, Unas vacaciones para mí, ricas, es acostarme en la cama y comer y con el control remoto, porque es que es descanso. Descanso. De repente unas vacaciones en la playa o en otro lugar, está bien, pero es que hay que planificarlas, ¿ves? Entonces ya es más trabajo. O sea, hablas del valor de la alimentación, del valor del ejercicio, la meditación también. Muy importante, trascendental. El dormir bien, el descansar. Trascendental y la comunicación asertiva. La comunicación asertiva. Con lo que, saber expresar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos y cómo poner los límites de manera asertiva. Y cómo me siento, qué me está pasando. Ajá. Y sí, poder expresar qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Por ejemplo, a nivel del área sexual, del ejercicio de la función sexual, nosotras las mujeres nos educaron como para que ser muy pasivas. Y de repente, inclusive, cuando hemos visto en pacientes, cuando expresan qué es lo que quieren, de repente la pareja, el esposo, le dice, uy, pero eso no es apropiado como de una señora decente. Lo tenemos que aprender, los gustos, lo que queramos, tenemos que aprenderlos a expresar de una manera asertiva. Doctora, y si se requiere asistir a una consulta de un médico o psiquiatra, no dejarlo para tarde, abordarlo temprano. Sí, como todas las enfermedades hay de esto, en la medida que pase más, que se coronifique, simplemente se van a tener que utilizar más recursos. Entre ellos, bueno, los fármacos, que es uno de los mitos que se manejan en la población de que provocan la adicción. Pero la verdad es que nuestros psicofármacos provocan adicción aproximadamente solamente en un 30%. Y eso se le avisa al familiar o al paciente. Bueno, doctora, encantada de tenerle hoy aquí. Muchísimas gracias. A la doctora Carmen Ontivero, médico psiquiatra, abogada, siempre es un honor tenerle aquí, en los estudios de Televisora del Táchira y en el espacio Simplemente Hay de Hoy, con un tema tan valioso como la importancia de la salud mental en la mujer. A todos ustedes les queremos muchísimo. Que nos sigan con más de Televisora del Táchira. Hasta un próximo Simplemente Hay de Hoy. Hasta pronto.